Estamos presentando cuatro Nandem de diferentes puntos de España. Vamos a viajar. Os recordamos que es muy importante cumplir con los tiempos para que todo el mundo pueda participar. Vamos. Si venís, no más. Tendremos... Amalia os responderá a tus preguntas a través del chat. Amalia os presentamos en primer lugar a nuestros compañeros o compañeras del Camino. Es un colegio de la educación especial de la Asociación Espacio, vecino de Salamanca, y que nos van a contar aquí en directo su proyecto de patios inclusivos. Buenos días, vecina Charros. Buenas tardes, cabrón pequeño Jari. Buenos días. Nos hemos tratado aquí desde el Colegio del Camino, invitados a nuestros compañeros del Colegio de los Díos. Y bueno, os quiero presentar a nuestros compañeros que me acompañan esta mañana aquí, que están a mi lado. La más importante, la que nos va a exponer nuestro pilotaje y lo que estamos haciendo con nuestros colegios. Noa, alumna del Colegio del Camino, de la Capa de Infantil, y tiene seis años. Y Silvia, maestra también de la Capa de Infantil, en el Colegio del Camino, es la coordinadora del pilotaje que vamos a presentar. Yo sí, gracias a ti, quería comentaros. Estamos aquí en la presentación de nosotros los colegios que hacen el examen con nosotros. Tenemos que contarles con los que estamos desarrollando el pilotaje de los datos inclusivos, que es el Felipe Ciudad de los Niños y el Felipe Ciudad de la Realidad, que también están en el Colegio de la Capa de Infantil. Y bueno, comentaros que llevamos tres años estos conceptos de discursos en este proyecto. Que vemos cosas muy bonitas, pero vamos a tener a decir que va a ser una primera promoción. Y simplemente voy a decir que cuando empezamos el primer curso, pues haciamos encuentros de manera realizada. Y ahora, en la oportunidad que tenemos parte de la Capa de Infantil, que es un centro, y como va a considerar, en general, haciamos, para que nos hagan una idea, como cuatro o cinco encuentros al año, y ahora sí, hacemos cuatro o tres o dos. ¿Vale? Sí, bueno. Yo no quiero tomar más tiempo y quiero darle paso a la protagonista, a la protagonista, a lo que consiste en los cuatro encuentros. Gracias. Quiero comenzar, porque a lo mejor no veis y no os dais cuenta o no entendéis. No os va a contar la experiencia, pero lo va a hacer utilizando su mirada, que es con lo que ella maneja su tablet, su programa de comunicación a través de un rato visual que tiene en la cabeza. Entonces, veis como yo con los ojos. Muchas gracias. 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 Desde esta magia piedra de arte llamaron y confirmaron que los niños hablan. Un fantástico plan crearon pues los patios inclusivos programaron. Al principio nos conocimos y algunos recreos compartimos. En su patio o en el nuestro apreciamos grandes gestos. Niños y niñas de la mano, saltando o paseando. Risas y jaleo comenzaron a escucharse en el recreo. Gracias. 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 colorín colorado esta historia sólo ha comenzado colorín colorado esta historia sólo ha comenzado y ahora os quiero mostrar la opinión de los demás todos iguales y todos diferentes motivamos a nuestros alumnos de que íbamos a conocer una nueva pandilla, unos nuevos amigos nuestro objetivo, nuestra nueva pandilla yo quiero jugar yo quiero, yo quiero jugar jugar pasear a los niños con las sillas jugar con los niños es estar jugando con ellos y pasearles sentir las risas, las carillas, los empujones, las caídas, cuando me agarraron de la mano balancearnos en los columpios y conocer a los niños y ponerme una cola como un tren pues divertirme con ellos, eso me ha encantado muchísimo jugar otros patios escondite en inglés a lo de las manos nos empezamos con los pisos nos íbamos agarrando y íbamos dando vueltas por este patio Estábamos jugando todos juntos. Sentían las sillas de ruedas, ponían los frenos, nos columpiábamos. Columpiábamos con los niños de Aspace y agarrábamos las manos. Conocer otros niños. Lo de pasarse una pelota de la pequeña que les gusta mucho. El dos, pues el dos tiene que coger el panuelo y llevárselo a su sitio. Hicimos la ronda de nombres, que había una especie de botón que le dabas y ponía me llamo y tenías que decir tu nombre. Un poco sí, porque no controlan lo que hacen y a veces tiran el pelo y nos agarra la mano muy fuerte. Con algunos niños me resultó un poco difícil relacionarme con ellos. No podían hablar bien, no se la entendía casi, pues me resultó un poco difícil. No le escuchaba por los gestos que hacía de reírse. Hay algunos niños que no pueden jugar muy rápido, pues nos dejamos que cuando juguemos al panuelo, pues correr despacio andando para cogerlo y gastar. No es tan difícil, ahora ya no me parece tan difícil. Niños han comentado que los niños despacio le tiraban de los pelos o les agarraba fuerte la mano, pero es que ellos en el patio también lo hacen. Cuando estamos en recreo, que fulanito me ha dado una patada, que el otro me ha agarrado, que me ha tirado el bocadillo. O sea, que nosotros también muchas veces tenemos esa forma de comunicarnos. Yo jugaba al corro, jugábamos con las pelotas, nos dábamos la mano y paseábamos por todo el colegio. Estos amigos me han llegado al corazón. Pues casi me acuerdo de todos. Muchos espacios inclusivos porque he podido hacer muchos amigos. Ahora en Villa Mayor nos conocemos todos. Cuando me los encuentro en el supertro en la Plaza Mayor me saludan. Además me lo pasó genial en el patio del cole Piedra de Arte. Este verano en el campamento hemos coincidido. Hemos hecho un círculo y se lo han traído una máquina que cuando apretas en el botón te dice cómo te llamas y tienes que decir un nombre. Luego cuando comiamos unas fresas y luego ya podríamos jugar. Hay otros niños que no pueden jugar mucho y tienen que jugar para que se diviertan y queden a otros y se hagan amigos. Así nos relacionamos con unas personas que son distintas que nosotros y hacíamos muchos amigos y jugamos con ellos. Los espacios inclusivos la diviertan mucho. Porque aprendemos que hay otros niños, igual como tú y como yo, que tienen más dificultad de hacer las cosas. Yo la valoro muy positivamente. Al principio teníamos un poquito de miedo porque no conocíamos a los niños. Y segundo, no sabíamos cómo iban a reaccionar nuestros niños con ellos. Unos conectaron más que otros porque la empatía no todos manifiestan la misma. Pero ha habido niños muy, muy, muy entregados en el trabajo, en acompañar, en querer, en valorar a esos niños y en estar con ellos. Ha sido una experiencia preciosa, incluso para nosotros los maestros, creo que también muy enriquecedora. Para los niños, como bien dicen, bastante más. Algunos niños se han integrado más, otros menos. Y vivimos en un mundo donde todos somos importantes. Los que tienen dificultades y los que tenemos un poco menos. La respuesta de los padres de nuestros ayunos ha sido completamente positiva. Han estado muy contentos de que los niños participaran en esta actividad. Han llevado a casa esta experiencia y, aunque solo fuera ese día, pero ya se han incorporado a otra familia. Yo desde luego que animaría a todos los profesores a participar en esta experiencia porque les hace ver a nuestros niños que hay niños diferentes. Y los niños saben cómo acogerla, cómo ayudarla, cómo empatizar con esa persona y aceptarla de una manera extraordinaria. No tengáis miedo a participar porque no supone nada el hacer patios inclusivos. Que se animen y que merece la pena, merece la pena. Los niños despacio jugando en el patio nos lanzaron reír a los del Piedra de Arte. Bueno, pues simplemente para finalizar esta intervención queríamos comentaros que entendemos que el patio del colegio es el lugar y el espacio donde los niños y niñas de todas las edades descansan y desconectan de las actividades que les proponemos a diario en el aula. Y es el espacio donde son libres para invertir su tiempo en jugar o en compartir esos momentos con sus iguales. Juego que consideramos un derecho fundamental para los niños y niñas y que no siempre es así. Por eso creemos firmemente que los patios inclusivos deberían ser un derecho por justicia. Y además favorecen la socialización entre iguales, la creatividad en el juego, la potencia del desarrollo en el juego grupal y cooperativo. Anima a la participación activa de todos los niños y niñas y de los profesionales que en ellos participamos. Disminuyen los conflictos entre ellos creando grupos y surgiendo el diálogo. Se trabajan valores de convivencia, de ciudadanía, de respeto a la diferencia entre otros valores. Valores que ayudan a construir una sociedad sana donde todos suman y todos aportan. Porque creemos firmemente que las personas que hacen cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Y además le damos tanta importancia a los patios inclusivos porque los niños juegan como viven y jugando aprenderán a vivir. Y muchas gracias. Y ahora os voy a dejar con la mamá de Noa que nos va a comentar qué le parece a ella este pilotaje de patios inclusivos. Pues yo creo que me parece bastante bien, bastante bonito. A Noa se la ve súper contenta, le encanta estar con otros niños y viene con una alegre en el cuerpo que quiero repetir y que quiere seguir haciendo esto porque a ella le encanta. Noa te comenta cuando llega a casa, habla de sus nuevos amigos, de la nueva pandilla que así la hemos llamada. Habla de que juega mucho con ellos y se siente muy tranquila y muy contenta y sonríe mucho. El último día estuvo jugando al escondite, no sé si te contó. Sí, y luego estuvimos en casa también jugando como ella jugó a tener en el cole y con su hermana también. Nos estuvo explicando cómo lo hacía, que teníamos que contar y esconderse. Y ella pues también. Carla, ¿y por qué te parece importante continuar con los patios inclusivos? Pues porque creo que es enriquecedora la experiencia y que las viene muy bien, tanto a las personas como Noat o como a los niños con los que disfrutan. Porque creo que es interesante, muy bueno, muy bien. ¿Alguna cosita que quieras aportarnos? Que se apunten todos, sabes, que esto es fantástico. Animamos desde aquí a todos los colegios que lleven a cabo este tipo de pilotajes, pues es muy enriquecedor, ¿no? Y favorece los procesos de inclusión. Muchas gracias. 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 Gracias.